A 250 millas del sur de California se encuentra el archipiélago de Revillagigedo. Este es un paraíso bajo el mar. Está conformado por especies marinas y terrestres, únicas en el planeta. El clima del lugar propicia un ecosistema adecuado para estas criaturas excepcionales. Revillagigedo es un lugar especial que cuenta con la presencia de tiburones, mantas gigantes, delfines, ballenas y muchas otras especies marinas. Por ello, en el 2016, la UNESCO le atribuyó el rango de patrimonio natural de la humanidad. Desgraciadamente, este tesoro está en continua amenaza por la pesca y el turismo sin regulación. Las especies que llevan años recorriendo los océanos ahora están en peligro de morir atrapadas en redes. Los depredadores tienen conocimiento de las riquezas marinas de la zona, por lo que existe un continuo saqueo de estas especies. Danos la oportunidad a las futuras generaciones de poder disfrutar, al igual que tú, estos tesoros de la naturaleza, poniendo un alto a este elito. Los depredadores tienen conocimiento de los océanos de la naturaleza, poniendo un alto a este elito.